ahora chicas qué tal ahora en este vídeo estaremos viendo un diseño en tonos capuchinos con un poquito de café dorado espero que les guste mucho este diseño y pues vamos a comenzar a crearlo vamos a empezar a hacer la técnica de reversa aquí en el dedo de él de aquí en el dedo anular vamos estar haciendo lo que es la técnica de reversa lo vamos a estar aplicando un poquito más hacia el número 2 y después lo vamos a ir dando la redondez que caracteriza a esa técnica de reversa que es el área de la sonrisa bueno aquí una vez que pusimos la primer perla estamos utilizando antes de que se me pase el color shine de la marca de fantasíneos y después aquí vamos a colocar la perla del área de cutícula esta perla recuerden que la tienen que este irá presionando con la pura punta del pincel en el área de cutícula para ir sellando la y no tener los prendimientos prematuros al cabo de los días aquí como pueden ver estudiando uniformidad a los a las dos perlas se las estoy uniendo muy bien para que no se vean esas divisiones aquí les muestro esa mezcla que esta mezcla se llama chocolate también es de las mezclas de mamita ananda luna y pues bueno chicas con esta mezcla vamos a estar haciendo la extensión hasta el número 4 como ya saben los vídeos los estamos haciendo de este número y bueno aquí vamos a estar llevando la perla hasta las anclas de tensión recuerden llevarla muy bien y recuerden llevar las anclas las perlas o sea que las anclas de tensión chicas les llegue les queden perdón a la misma altura para que el diseño se vea simétrico y se vea bonito aquí como pueden ver estamos aplicando lo que es la perla como les dije la estamos acomodamos un poco y a continuación vamos a aplicar otra perla en punta para completar lo que es la extensión de la uña esta última pero la vamos a ir presionando y con la pura cuerpo del pincel la vamos a ir llevando hasta el número 4 llegar muy bien estas uñas son en punta semi coffin no son ni tan cuadradas pero tampoco son coffin bueno aquí como pueden ver ya la lleve hasta el área del número 4 ya después de aquí nos vamos a pasar a encapsular aquí recuerden chicas que para encapsular hay que agarrar una perla generosa porque en esta área es el área esta área es la parte del peralte es donde las uñas acrílicas deben de llevar un poquito más de soporte y más cuando es un largo considerable así como en este caso que son del número 4 pues si están larguitas y debemos de ponerles un poco más de grosor a esa a esa parte cita para no estar con pendiente que se nos vayan a quebrar y bueno aquí estamos difuminando las perlas como pudieron ver puso una bajita de área de peralte y por último vamos a aplicar una aquí en área de punta de igual manera la llevamos de lado a lado las presionamos y la difuminamos hacia área de peralte ya por último vamos a estar bueno ya pasó esa uña aquí vamos a estar creando la siguiente uña en esta ocasión vamos a estarla creando de un solo tono que es el color capuchino la verdad este color es de fantasíneos y a mí me encanta es bastante está muy 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 bonito este color este tiene una muy buena cobertura no sé no está chicloso está muy padre muy manejable es lo que me gustan de los colores de fantasíneos aunque algunos tienen o vienen este con menos acrílico cristalino y algunos están chiclosones pero lo que podemos hacer nosotros es solamente agregarle acrílico cristalino para poder dejar esa consistencia y esa manera manejabilidad del acrílico mucho mejor aquí estamos poniendo una perla en el área de cutícula como pueden ver estoy empezando de medio y luego después de cutícula hacia punta y después vamos a colocar una siguiente perla para aplicar lo que es la extensión para terminar lo que es la extensión de la punta esta de esta uña bueno aquí vamos a aplicar lo que es la perla que les digo que me faltaba la aplique un poquito más húmeda aquí cambié de pincel chicas se fijan este pincel está más grande es el número 12 de fantasíneos la verdad el otro pincelito como que hace me está echando a perder ya se le está pegando mucho el acrílico puesto que ya tengo bastante tiempo con él y agarre este pincel pero este pincel va por la misma chicas este pincel ya tengo bastante tiempo también con él y es lo mismo así ya se abren como pueden ver la punta del pincel se abre y él también se le pega mucho el acrílico o sea que ya tengo que comprarme otro pincel y pues bueno pero pues se hace lo que se puede aquí con lo que tenemos aquí vamos a aplicar otra perla del acrílico del acrílico capuchino para borrar la división de las dos perlas que pusimos anteriormente y no se vean este esas perlitas batallositas feitas y este y nuestra aplicación nos queda lo más perfecto posible después aquí lo que vamos a hacer es aplicar otra perla en el área de cutícula para darle un poquito más de grosor y sellar mejor lo que es este acrílico de esa parte o de esa área para este tener una aplicación duradera y bueno aquí está la aplicación vamos a empezar a encapsular vamos a agarrar una perla no hay discúlpenme se me fue la onda aquí vamos a empezar a poner lo que es la misma mezcla chocolate como pueden ver está como con dorado está muy 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 buena esta mezcla también les digo que esta colección de mi amiga si está muy bonita este este color anteriormente no sé si los borré cuando yo iba empezando en este en el mundo de las uñas que yo me gané lo que es la colección como les digo yo participaba participaba mucho en los sorteos y me gané esta colección y no sé si en mi canal todavía haya vídeos donde yo está esta mezcla si lo utilizaba bastante esta mezcla a mí me gustaba mucho y hoy que la encontré y dije voy a empezar a utilizarla otra vez o al menos alternarla en diferentes diseños para tener una un poquito más de variedad de colores y bueno aquí como pueden ver hice dos tipos de fileteados uno en área cutícula y uno en área de punta eso es para darle un poquito más de elegancia de este diseño chicas y aquí ahora sí vamos a empezar a encapsular con una perla generosa la puse en el área de peralte la difumine para que no se para que se perdieran las líneas entre sí y no estuviera no me estuvieran quedando esas líneas marcadas o sea muy marcadas porque ustedes saben que si no borran las las líneas y ustedes encapsulan perla tras perla este al momento de estar limando se llegan a ver esas molestas molestas rayitas chicas entre perla y perla entonces yo les aconsejo que las vayan difuminando tal y cual yo lo estoy haciendo aquí ustedes recuerden que estos vídeos y esos diseños chicas son solamente ideas que yo les traigo a pasar aquí a mostrar a ustedes para que ustedes tengan una mejor o varias propuestas no mejores pero más propuestas para sus clientas si estos vídeos les gustan nos quieren recrear con todo gusto y todo confianza los pueden hacer si gustan compartírmelas por instagram recuerden que en instagram es donde yo estoy subiendo lo que es la mayoría de mis fotos síganme por allá chicas facebook lo tengo muy abandonado síganme por instagram todas las de facebook pájense a instagram si no tienes instagram instalado pues descargatelo y síganme por ahí ahí las espero ahí este estaba el otro otro pues la otra red social que me pueden estar siguiendo pueden ver lo que estoy haciendo o los diseños pueden ir viendo antes de hacer el de que vean el vídeo y hasta lo que es la publicación de la imagen del diseño que vayamos a ver y bueno aquí estamos dándole forma a la uña estamos limando faldones dándole el lineamiento a los laterales como usted puede estar viendo aquí después le dimos cuadratura lo que es la punta para dejarla cuadrada esa punta hay que marcarla muy bien y después a los laterales como lo estoy haciendo aquí ya por último vamos a estar limando toda la superficie una limada envolvente para la estructura a esta uña que nos quede lo más bonita posible aquí le doy hacia ambos lados como les digo una lima envolvente y después le doy hacia arriba hacia abajo para enderezar lo que es la parte del medio de la uña y dejar ese peralte lo mejorcito posible aquí ya por último vamos a empezar a quitar rayaduras de la lima 100 100 y después vamos a pasar a pulir ya una vez de eso chicas voy a limpiar con el bledo para quitar el residuo de polvo si pueden o si tienen lo que es este alcohol pueden limpiar con una gasita y alcohol para que les quede fuera de polvo no tengan el problema de encapsular lo que es el polvo o que sus geles se les vayan a contaminar aquí vamos a estar aplicando el finish gel y con la misma pegosidad le voy a estar colocando lo que son unos cristales alrededor del área de cutícula y de sonrisa chicas yo les aconsejo esto yo lo hago porque son vídeos de práctica son vídeos que yo les traigo a mostrar a ustedes de diseños que yo les traigo para que ustedes los vean pero en una clienta siempre lo más recomendable es pegar los cristales con resina o si no con gel de construcción para que de esa manera les queden bien adheridos y cuando vuelva su clienta los traiga de igual manera de intactos como se fue este así así que los así que vuelva con sus todos sus cristales para que haya valido la pena la aplicación de cristalitos recuerde que una clienta cuando va y paga a nos paga por una aplicación ella nos paga pensando o nos paga pensando que es un buen trabajo y que siempre les va a durar todo lo que es un mes y la pedrería y todo y bueno ese es el resultado final chicas esperando que les haya gustado recuerda suscribirte al canal dale un clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos vídeos que estaré subiendo próximamente y si gustas y quieres regálame un super like a este vídeo recuerda que yo soy tu amigo Diego Neos y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta el próximo vídeo Chayito Valdez Chayito Valdez